El Banco Centroamericano de Integración Económica y el Ministerio de Océanos y Pesca MOF firmaron el Memorándum de Entendimiento para formalizar una alianza que contribuirá al desarrollo portuario, la logística marítima y la pesca en la región centroamericana. En el marco de la colaboración entre el BESIA y el MOF se podrán desarrollar seminarios y talleres conjuntos y estudios de viabilidad, así como formular planes maestros y explorar oportunidades de inversión en el sector portuario. El presidente ejecutivo del BESIA, el doctor Dante Mossi, destacó que se encuentran entusiasmados ante esta firma de convenio de colaboración, ya que la República de Corea, con su amplia experiencia en materia portuaria, podrá transferir conocimientos que potenciarán la conectividad en el comercio internacional, contribuyendo así al desarrollo económico de la región. Como parte de la transferencia de conocimientos se tiene previsto recibir misiones exploratorias entre Centroamérica y Corea, quede en pie al desarrollo de programas de intercambio de personal y de información, con el fin de identificar otros ámbitos en los que sea posible una cooperación eficaz y práctica, entre otros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.